Saludando a los apreciados alumnos, identidades trigonométricas. Vamos a ver que en este problema tenemos la variable seno del ángulo simple y la variable coseno del ángulo simple. La identidad que relaciona los senos y los cosenos de los ángulos simples es seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es 1 y cualquiera de sus respectivas derivaciones. Bien, vamos entonces a realizar las operaciones. E es igual. Tenemos una suma de fracciones. El mínimo común múltiplo es seno de x por 1 más el coseno de x. Mínimo común en aspa. 1 más coseno de x del numerador por 1 más coseno de x del denominador. Entonces, acá tenemos 1 más el coseno de x elevado al cuadrado. Más seno por seno, seno al cuadrado de x. Y tenemos ahora e es igual. Desarrollamos ese binomio. 1 más coseno al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble produco del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y todo esto más seno al cuadrado de x. En el denominador tenemos el seno de x que multiplica a 1 más el coseno de x. Y vamos a aplicar justamente la identidad. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, eso es igual a 1. Entonces, pasemos para este lado para continuar trabajando. 1 más 1, e es igual a 2 más 2 veces el coseno de x. Y como denominador tenemos seno de x por 1 más el coseno de x. En el numerador factorizamos 2. 2 por 1 más el coseno de x. Todo esto sobre el mismo denominador. Seno de x por 1 más el coseno de x. De tal manera que simplificamos, ¿ve? 1 más coseno de x con 1 más coseno de x. Nos está quedando que e es igual a 2 sobre el seno de x. Y recordando, el seno es la primera razón trigonométrica. Es recíproca con la última que es la cosecante. Entonces la respuesta sería 2 por la cosecante de x. Vamos a reducir esta expresión, para lo cual vamos a recordar el seno y el coseno del ángulo doble. Bien, si nosotros tenemos el seno del ángulo doble, esto es igual a 2 veces seno coseno del ángulo simple. En cambio, el coseno del ángulo doble es coseno al cuadrado del ángulo simple menos el seno al cuadrado del ángulo simple. Con estas dos relaciones matemátricas trabajaremos. Tenemos acá c. Tanto en el primer sumando como en el segundo sumando tenemos seno. Factorizamos el seno a su menor exponente. Tanto en el primer sumando como en el segundo sumando tenemos también el coseno. Factorizamos el coseno a su menor exponente. Y acá nos queda, del primer sumando, si hemos factorizado el seno, salió el seno. Coseno al cubo, factorizamos un coseno, nos queda coseno al cuadrado de x. Menos. Del segundo sumando nos queda seno al cuadrado de x. Y ahí tenemos el coseno del ángulo doble, que nos sale de manera directa. Esta relación es el coseno del ángulo doble. A la primera relación, que tenemos seno por el coseno, le falta el factor 2. Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. Entonces, a dos veces seno de x, coseno de x, tenemos el seno del ángulo doble. Y el doble de x es 2x. Reordenamos nuestros términos. C es igual, tenemos un medio, por el seno del ángulo doble, por el coseno del ángulo doble. Y, nuevamente recordamos, que si tenemos seno por el coseno, podemos convertirlo también en el ángulo doble. Para lo cual, vamos a multiplicarle por 2 y vamos a dividirle entre 2. C es igual, las fracciones lo multiplicamos, 1 por 1 es 1, sobre 2 por 2 es 4. 2 veces seno, coseno. 2 veces seno, coseno es el seno del ángulo doble. Y, ¿cuál es el doble de 2x? 4 x. Que será nuestra respuesta simplificada. Gracias, apreciados estudiantes.